Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ana Margarita es especial, René. Especial. Sé que a su lado seré muy feliz. Oye, ¿ya leíste esto? ¿Qué cosa? Es un ejemplar del New York Times. Lo que dice aquí es candela. El periódico pasa a las manos de René, quien enseguida busca la noticia que le ha señalado. El periódico pasa a los que le ha señalado. Tras varios segundos... Este es un desgraciado terrorista. Una cosa es no estar de acuerdo con la revolución en Cuba. Y otra, hacer lo que este desmadrao así. Las palabras han sido dichas casi sin ser analizadas. Han llegado a la boca de René y salido como resultado lógico de la cólera que le produce el nombre que aparece en el titular de la noticia leída. Reacciona y busca la mirada de Roque. Pero se topa con unos ojos entornados que al parecer comparten el mismo criterio. Piensa igual que yo, René. Una cosa es no estar de acuerdo con lo que pasa en Cuba. Y otra, bien distinta, es hacer lo que hace este Luis Posada Carriles. Este es un terrorista, confeso. Lo que ese monstruo dice ahí no es verdad. No todos estamos de acuerdo con sus métodos. El terrorismo es denigrante y absurdo, Roque. Esto es un crimen, René. Eso es. Sabes, esto que ha publicado el jefe de la corresponsalía del New York Times le va a dar muchos dolores de cabeza. Bueno, ¿y se puede saber para dónde vas? No sé a ti, Roque, pero a mí la drástica reducción de operaciones de las organizaciones me ha afectado bastante económicamente. Ha cambiado por completo mi rutina diaria. Y eso me ha afectado el bolsillo. No. También a mí esto me ha afectado el presupuesto doméstico. He tenido que volver a ser entrenador personal de vuelo. Y yo he tenido nuevamente que salir en busca de empleos que me ayuden a reforzar la entrada de dinero. Precisamente ahora voy en función de eso. Pues, si no te molesta, te acompaño. Debo visitar a algunas personas y terminar de cuadrar los detalles de mi boda con Ana Margarita. Bueno, pero... Eso puede esperar. Bueno, no hay dudas de que este desayuno me quedó exquisito. Mi esposa hizo muy bien en querer que aprendiera el arte de la cocina. Ahora que ella ha tenido que viajar, no paso trabajo alguno para preparar mi comida. El hombre termina de desayunar y aparta el platillo y la taza sobre la mesa. Estira un brazo y toma el periódico que hay sobre esta, bastante cerca de donde está sentado. Lo abre y lee detenidamente en una de sus páginas. ¡Ja! Esto lleve a haber sido una bomba en la comunidad mayamense. Se levanta de la silla y deja caer el periódico de nuevo sobre la mesa. Toma el platillo y la taza y va hasta la meseta. Deposita ambas cosas en el fregadero y se dirige a la sala. Al pasar frente al espejo, colgado en una de las paredes, se detiene y por varios instantes se mira en él. Contento con la reflexión de la imagen que éste le devuelve, sonríe complacido y sigue hasta una de las butacas sobre la cual ha dejado su portafolio negro. Lo toma y se dispone a salir. ¿Oigo? Oye, comunista. Ten cuidado que te estamos vigilando. Pero, ¿con quién hablo? ¿Acaso lo conozco? Hemos leído lo que escribiste en el periódico. Y no parece que te excediste. Eso te va a costar caro, ¿oíste? Oiga, oiga, pero, pero, caramba, pero me ha colgado. Por varios segundos, Larry Rotter permanece quieto como una estatua, con una mano sobre el teléfono que acaba de colgar. Analiza cada palabra dicha por la voz al otro lado de la línea. ¿Quién puede ser ese que habló? No, la voz no me parece conocida. Será el propio Posada Carviles. Tal vez cambió la voz para que no lo reconociera. Sí, quizás no le gustó lo que publiqué, pero, en definitiva, solo agregué algunas cosas insignificantes para darle cuerpo a la noticia. No desfiguré la esencia de lo que me dijo en la entrevista que grabé. A lo mejor es cualquier anticastrista ofendido que quiso meterme miedo. Claro, ahora por eso no voy a meterme debajo de la cama y ponerme a llorar como un niño. Voy para la redacción. Lo que sea que esa gente quiera, ya lo sabremos. Hola, mi amor. Por el toque sabía que eras tú. Sabes, traigo una sorpresa para ti, Anita. ¿Sí? Mira. Esta revista se llama Vanidades y habla sobre nuestro casamiento. No me digas. ¿Sí? Han dedicado dos páginas completas a hablar sobre nuestra boda. Y la llaman El Casamiento de la Década. Roque le entrega la revista a su novia y ella, en un gesto casi infantil, la toma y lee detenidamente cada renglón. Al finalizar, lo mira y en su rostro este puede advertir una felicidad sin límites. ¿No sabía que éramos tan famosos aquí en Miami? No, eres tú la famosa. Todo esto se debe a ti. No, no digas eso, mi amor. Señor, en el poco tiempo de tu estancia aquí, te has ganado el respeto y la estimación de importantes personalidades. Pero, ¿cómo ellos supieron que nos casaríamos el domingo primero de abril de 1995? Bueno, eso no lo sé. Pero ahora sí me doy cuenta de que aquí en este país se filtra todo. El asunto es que lo sabe la prensa y lo saben muchas personas de gran influencia aquí en la Florida. Ellos van a venir a nuestra boda, Ana Margarita. Eso quiere decir que será un casamiento como el que soñabas. ¿Estás feliz? Ay, sí, Roque. Muy feliz. Dentro de muy poco tiempo seré la esposa de uno de los hombres más atractivos y misteriosos que he conocido. Actuaron como Roque Manuel Hernández, René Misael Montano, Carriles, Manolo Ramos, Anita, Misleni Sánchez, Larry, Jorge Echemendía, Grabación, Olguita Hidalgo, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos de estudio, Michelle de la Paz, Narrándoles Ernesto Valdés, Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo...